Tú sigues pichando, te sigues llamando, tú sigues pichando, te sigues amando, por eso murió por ti, en el Calvario. Tú sigues pichando, te sigues llamando, tú sigues pichando, te sigues amando, por eso murió por ti, en el Calvario. Caminas en sentido contrario, metido en el barrio, soy metido en blanco, la muerte de la sella, el miedo, destreza, confiesa en la iglesia. Sin centra cabeza, con mente perversa, lo que se la arregla buscando tu presa. ¿Qué pasó con aquel chamaquito que soñaba con tener su propia empresa? Tal vez se ha marchado, ahora vive en pecado, llamando a lo malo, lo bueno y lo bueno, llamando a lo malo. ¿Por qué reaccionas así? Tal vez los golpes en la vida te han hecho sufrir, pero el tiempo se acerca, corre y aprovecha. La puerta está abierta, no tengas temor a tu alrededor, hay fieras que quieren quitar tu grandeza. Se trata de ti, mi pana, la droga te quiere hundir, ¿acaso tú crees que no sé que en la noche no puedo dormir? Mi pana, tú sigues pichando la dió, yo creo que el tiempo ya te llegó. La puerta está abierta, no sigas rechazándole la oferta, el enemigo está esperándote a la vuelta. La puerta está abierta, sigue la cruz y ya despierta. Ah, Hermi, si sigues pichando el tiempo te sigue golpeando, las horas se siguen pasando, minuto a minuto tu cuerpo se sigue acabando. Tú sigues pichando, me sigues llamando, tú sigues pichando, me sigues llamando, por eso murió por ti en el Calvario. ¡Suscríbete al canal!